Radio Fraga Asti Este Pues no crean ustedes que a mí me gusta mucho esto de ir al médico La verdad, me gusta más bien poco Pero en ocasiones, más que una carga, podría decir que es un placer Y hoy es una de esas ocasiones porque nos reencontramos otra vez Con la doctora Cristina Feijó, angióloga y cirujana vascular Que repite intervención o tripite, ya no lo sé, en las fiestas Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal Emilio? Muy bien ¿Han ido bien las fiestas? Bueno, hemos tenido algún problemilla Hemos tenido que estar en casa confinados Porque la peque ha salido en su clase un contacto positivo Y hemos tenido que estar en casa Pero gracias a Dios, ella ha sido negativo y hemos estado todos bien Lo que toca en estos tiempos Ahora, ¿verdad Cristina? Hay muchos contagios de estos de COVID-19 Que son o asintomáticos o son leves, ¿no? Pero bueno, tienes que cumplir Sí, los niños, la gente que no está vacunada Y yo creo que también nos hemos olvidado un poco de esas medidas Verdad que hemos estado tomando todo este tiempo y nos hemos confiado un poquito Nos hemos relajado, ¿no? Tenemos ganas de salir del contacto y yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes en algunos momentos Que lo hemos estado haciendo muy bien hasta ahora y hay que seguir así Muy bien, bueno, pues como el programa lo vamos a emitir a principios del año 2022 Cuando las fiestas o el grueso de las fiestas ya ha pasado Yo creo que podríamos iniciar la temporada esta del 22 Pues con una serie de consejos genéricos de estos que escuchamos a lo mejor muchas veces Pero que nunca está de más que nos lo repitan sobre todo los expertos, ¿no? Las nuevas propósitos para el año que viene Exacto El año que viene me apunto al gimnasio, no sé qué, tal Bueno, yo la verdad es que lo que diría para este año y para todos los días del año, ¿no? Que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos y tenemos que estar bien Porque la salud es un bien que tenemos que cuidar Podemos tener lujos, podemos tener dinero y podemos tener un buen reconocimiento social Pero si no tenemos salud no nos sirve para nada Entonces hay que cuidarnos Y entonces, Cristina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues al estar bien se nos olvida, pero tenemos que hacernos las revisiones anuales No está de más que una vez al año nos hagamos un chequeo Ir al médico y hacernos una analítica que es muy sencillo Y nos da muchísima información, una analítica de sangre para saber Pues si tenemos anemia, si el azúcar está en los límites normales o tenemos diabetes Una analítica que también se mide la creatinina y la urea para ver si el riñón funciona bien El colesterol, después de sobre todo los excesos navideños Y es muy sencillo, en cualquier centro médico te hacen una analítica Una vez al año por lo menos, ¿no? Una vez al año, si no tenemos ningún síntoma y estamos bien, una vez al año es suficiente El control de la tensión arterial, importantísimo Hay mucha gente que no sabe que tiene la tensión alta y a lo mejor padece de cervicales, migrañas El otro día operamos a una señora de 64 años, de varices Y en el quirófano detectamos que tenía una tensión arterial casi de 20 Eso es altísimo Y la señora ni se había enterado Sí, pues lleva un tipo con dolor de cabeza Hombre, una tensión arterial Y cuando la he vuelto a ver en las revisiones dice Mira, estoy muy contenta de la operación de varices Pero lo que más, que me has quitado el dolor de cabeza Porque a raíz de detectar la tensión alta, pues se está tomando medicación y está fenomenal Y por ejemplo, lo de las mamografías también se hace periódicamente, ¿no? Vamos por partes, lo principal, analítica, tensión arterial, un electro ¿Un electro es básico? ¿Un electrocardiograma? ¿También una vez al año? Una vez al año, o por lo menos una vez en la vida Que hay mucha gente que no tiene ni un electro Y vale, es muy valioso saber desde dónde partimos Por si en algún momento, pues a lo mejor tenemos taquicardias O algún problema que pensemos que puede ser del corazón Pues previamente, ¿cómo funcionaba nuestro corazón? A ver si hay algún cambio, si es algo nuevo O ya lo teníamos Además de todo eso que es básico Conviene, tanto las mujeres como los hombres, hacerse sus revisiones Las mujeres, pues lo que comentaba Emilio Una revisión sobre todo Mamografía, ecografía de mama O la citología Para descartar los cánceres que son muy frecuentes Pues el de mama y el cáncer de cuello uterino En las mujeres Y en los hombres, pues la próstata y la vesícula Pues con una analítica, con una exploración urológica adecuada Oye, a mí esto de las enfermedades estas tan traidoras que no avisan ¿Verdad? Hay muchas, ¿no? Que no tienes síntomas previos Hasta que sucede O tienes unos síntomas pero que no los relacionas con algo grave Yo creo que también eso va muy unido Al umbral del dolor O la sensibilidad de cada paciente Hay gente que aguanta de todo Y está acostumbrado a tener sus dolencias Y a seguir su vida normal Y otros que a la mínima ya van al médico Que está todo bien Pero aún con todo hay enfermedades que cuando avisan Pues ya muchas veces es tarde Y no hay nada que hacer Vamos, que no hay que descuidarse No hay que ser ni hipocondriaco Ni un dejado Ni un dejado, al revés Hay que mirarse y hacer los controles anuales Además, lo que hacemos y recomendamos siempre Lo primero y para todo el mundo y a cualquier edad Pues hábitos tóxicos El alcohol, el tabaco Bueno, ya sabemos que no se debe Hacer ejercicio La buena alimentación Y hay otras cosas que también Hay que tener en cuenta Y muchas veces se nos olvida Como es ir al dentista Hay que hacer una revisión Una limpieza Una o dos veces al año Porque no solo para el cuidado De las piezas dentarias Que no se caigan Pues para sonreír con Con verdad Aunque llevemos la mascarilla Hay que tener la boca cuidada El cabello Que muchas veces Hay muchas bacterias Que anidan en el pelo En el cuero cabelludo Y producen dermatitis Seborreica O incluso lesiones Por rascado Y costras Además La vista Una vez al año Revisar Hay muchas veces Que la miopía La hipermetropía Claro, no vemos Y eso ya nos hace ir Al oculista Porque queremos Pues eso Tener una visión adecuada Y una buena calidad de vida Pero a partir de determinada edad Conviene hacer también Una exploración del fondo de ojo Porque puede haber Pues un glaucoma Problemas de la retina Que hay que conocer también Y el oído Y el oído Y el oído Con el paso de los años Pues también el oído Se va perdiendo Bueno, Pablo está alucinando Porque dice Me tengo que pasar la vida En el médico Haciendo revisiones No, pero hay cosas Que es verdad Que vamos tan rápido El día a día Que se nos olvida Muy bien Más cosas Hay que alimentarse Supongo que Una dieta variada Equilibrada Hombre, después de las gravidades Y de los excesos Conviene Darle más a la verdura Oye, ¿tú crees bueno Esto que hace mi suegra conmigo? Que me da verdura todas las noches Buenísimo Eso es que te quiero mucho Es una buena suegra Pues yo se lo critico Nada Digo, hombre, un poco de variedad Un poco de jamón Pero también la verdura Claro que sí Muy bien Bueno, pues Consejos del doctor Que yo creo que todos conocemos O hemos escuchado en alguna ocasión Pero que no está de más recordar Sobre todo Ahora que salimos A lo mejor de esto Que decías De los excesos De las fiestas de Navidad Y ya me vas a tocar El ánimo Venga Ejercicio diario Ejercicio físico Y sentirse bien Sentirse bien con uno mismo Porque muchas veces Nos abandonamos Y no No nos cuidamos Lo que deberíamos Por las prisas Del día a día Lo que comentábamos antes O las mujeres jóvenes Muchas veces Pasa también en el ámbito rural Que Pues se casan Tienen hijos A lo mejor dejan de trabajar Entonces ya No salen de casa No se arreglan Se abandonan Se descuidan Y en las mujeres Un poquito más mayores Pues que han pasado Cuidando a los niños Y a los familiares Y ahora les toca Cuidar de los mayores Pues pasa un poco Lo mismo Hay que cuidarse Sacar tiempo Para cada uno Echarse crema hidratante Después de la ducha Pintarse las uñas Ir a la peluquería De vez en cuando Verte bien Para que luego La gente también Esté a gusto Cuando está contigo Entonces eso es fundamental Te aumenta la autoestima Y hace que estés Mucho mejor contigo mismo Y eso repercute Positivamente en la salud Y los hombres igual Los hombres igual Tenemos que ir guapos siempre Que no hay que ir solo O al menos intentarlo Aunque algunos Lo tenemos complicado Parece que solo nos arreglamos Los días de fiesta Y los domingos Todos los días Hay que estar bien Y luego hay que estar En buenas posturas Exactamente El mantener la postura Es clave Sobre todo Pues ya desde los adolescentes Que empiezan En los estudios O empiezan a trabajar La mayoría De los dolores crónicos Provienen de malas posturas En el puesto de trabajo Es decir El que trabaja con las manos O en una fábrica O de secretario administrativo Pues tener una buena postura De la espalda De las muñecas Porque si no Pues va a acabar Con dolores En las muñecas Se va a tener que operar Del túnel carpeano O de determinadas zonas Del codo Del hombro Y eso se puede corregir Muchas dolores de espalda Cérvico Bracalgeas Vienen derivadas De lo mismo Entonces cada día Ser consciente De que es lo que hacemos La mayor parte del día Para corregir la postura Estar rectos O hacer pequeños descansos Y eso viene muy bien Y a Pablo Que se pasa horas Mirando el Instagram Y todo esto Que le afecta más La vista La espalda O las articulaciones De los dedos De tanto chatear Depende de las horas Que esté Y cómo El otro día Entrevistábamos A un grupo De chavales De instituto Y algunos Nos decían Que están Hasta seis horas Al día Con el móvil Qué peligro Para la vista Para la cabeza Para las luces Sí Sobre todo Para la cabeza No quiero ni pensarlo Así Y todos Porque al fin y al cabo Pues eso El trabajo También lo realizamos Pues con Con la tablet O con el móvil Y estamos Enganchados Completamente Al móvil Y qué hacemos Seguimos consejos De las influencers De estar De estar Del Instagram Y del Youtube Hay que tener cuidado También con lo que vemos Los filtros Tener Pues sentido Como con todo Y ver cosas Que nos Que tenemos que Darnos cuenta De que no es la realidad Muchas veces Lo que estamos viendo Entonces Ya sabemos muy bien Lo que Lo que puede ser real O lo que está Nos engañan un poco Claro Así Bueno Ay Dios mío Y Y qué ocurre Qué es lo que te cuentan Por aquí En En la consulta A veces Yo que sé Señoras O señores Que vienen Y dicen De todo Me cuentan De todo Pero En general Pues están los que Se cuidan Todo el año Comen bien Y a lo mejor Se juntan un día Al mes Con los amigos Y la señora No le deja Porque tiene La tensión alta Pero Si es una vez Y el resto De la semana Haces la dieta Normal No pasa nada Y a lo mejor A lo mejor Cuando yo que sé Cuando cumple 50 o 60 años Y dice Mira me ha salido Valices Pero bueno Ya esta edad No 50 años Es muy joven Y 60 también Hay gente que no Eso sí que he tenido El caso de varios pacientes Que cuando se jubilan Dicen Mira ahora ya tengo tiempo Para mí Me voy a cuidar Y voy a ir A quitar nuestras varices Pues muy bien me parece Pero ya lo podías Haber hecho antes Y después de hacerlo Dicen Cómo me ha cambiado la vida No he llevado faldas Porque no me gustaban Mis piernas Ahora la autoestima Me ha subido un montón Están contentísimas Ahora yo pongo Milifalda Si conviene Sí es verdad Y llega el verano Y sí sí Es muy importante El verse bien Muy bien Bueno ¿Algún otro consejillo Que nos quieras dar Ahora para empezar El año 22 Con buen pie? Pues que todos los días Hay que poner un poco De nuestra parte Que no puede ser Un día me paso De excesos Otro día no como Otro día Que todo tiene que ser Con su justa medida Y que es bueno Disfrutar Pues de De las comidas De los amigos De las charlas Del gimnasio De todo Y también hacer los chequeos Un chequeo rutinario Que cuesta muy poquito Y da mucha información Para estar bien Y para terminar Así ahora En estos días De después de De los excesos Que ya hemos comentado ¿Qué es lo que más te viene? Como consecuencia De esos excesos Pues para mí La patología normal De estos De mi especialidad Que son sobre todo Pues el dolor de piernas Los problemas carotidios La gente que tiene mala circulación Y que quiere hacerse un chequeo Pero para mí Todas las épocas del año Más o menos es igual Es igual, ¿no? Sí No dicen Oiga, es que se me ha quedado El turrón por aquí En la carotidia Todavía no Atascado Todavía no No recuerdo ninguna anécdota Así de principios de año Muy bien Pensaré para el próximo día Muy bien Pues muchas gracias Por todos estos consejos Que creo que vamos a seguir Al pie de la letra O al menos Lo vamos a intentar Muy bien Empezaremos por Por revisiones Eso es Y chequeos Muy bien Muchísimas gracias Cristina Feijóa Hasta la próxima Gracias En AstiSTEM Los oyentes hablan Envíanos tus críticas Y comentarios En AstiSTEM.com Que vos